hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo en este episodio pues les voy a explicar algunos factores que muchos de nosotros presentamos en cuanto al manejo de nuestro cabello natural muchas veces nosotros estamos experimentando caída de cabello eso es normal en algunas personas pero algunas personas como yo que nos sale como raro verdad no sé si en este caso lo estás presentando tú estás perdiendo tu cabello tú no sabes por qué bueno antes de ser natural yo veía que mi cabello se caía poquito verdad pero era para mí normal porque muchas veces pues dormía con la almohada de algodón o dormía con la colita verdad esa colita que ustedes se amarra en el cabello y pues eso te parte el cabello también si me lavo la cabeza con agua caliente y otras cosas más que afecta que tu cabello pues se parta entonces pues cuando decidí ser natural pues sería lo mismo porque estaba aprendiendo cómo era el proceso y ya más adelante cuando fui un poquito más experimentada con este tema pues ya estaba un poquito eliminando eso de perdida de caída pero se caía un poquito verdad porque eso es normal el cabello ya cuando está seco se parte demasiado entonces pues después de mi embarazo ya para postparto pues tuve mucha caída de cabello también perdí cabello aquí en estas áreas algunas mujeres pierden el cabello en estas áreas debido a que muchas de nosotras pues tenemos como por el embarazo hubo mucho estrés debido a todas las hormonas y entonces como el cuerpo se está como está creando mucho estrés por las condiciones recientes pues eso también hace que el cabello se pierde lo bueno del caso es que eso es temporario verdad porque ya tengo mi cabello para atrás mira eso ya mi cabello me creció y cosas así entonces ya no perdí pero llegó la pandemia verdad y eso fue para mí muy difícil verdad porque para muchos quizás fue fácil verdad pero para mí no por la razón que como estaba trabajando en casa todavía sigo trabajando en casa pues ya no era lo mismo la misma rutina de antes que tú tienes que levantarte como una hora antes y prepararte al listarte el cabello y cosas así como si antes y me ponía todos mis mis productos y todas mis cosas que tenía que hacer para estar bonita y salir a la calle y ir a mi trabajo ya no era lo mismo ya tenía que estar aquí en la casa y ya me ponía con un poquito vaga no sé si ese fue tu caso verdad pero fue así entonces vi que mi cabello pues estaba totalmente maltratado solamente maltratado solamente me aplicaba los productos cuando me iba a hacer cuando iba a salir los fines de semana o cuando iba a grabar un video y cosas así y ya no era la misma rutina que todos los días me ponía el aceite y el aceite y el oliver juice y cosas así ya no era lo mismo entonces pues lo que noté fue que mi cabello estaba maltratado como ustedes pueden ver en este videito pequeño pues yo hice este video hace reciente también le puedo dejar el link abajo para que ustedes lo vean y ese video pues ahí se muestra todas las puntas que tenía y entonces yo decía mi cabello está feo 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 y no puede estar así y por qué quiero tener un pelo largo pero estado estando así y entonces yo dije no voy a tener que cortarme el cabello voy a mostrar este video para que ustedes vean todo lo que yo hice a cortarme el cabello me voy a estar arreglando mi cabeza me voy a hacer un corte de puntas es primera vez después de que me corté el cabello hace nueve años va a ser que no voy a una peluquería me siento un poquito nerviosa pero nada más me voy a cortar las puntas y vamos a ver cómo va a ser el proceso estoy con una amiga dominicana que ella desde que yo era pequeña me ha hecho el pelo junto con otra amiga también pero ya no trabajan juntas entonces bueno vamos a ver cómo es eso los invito para que vean todo mi proceso y esta experiencia fue muy bonita porque ella esta peluquera pues decidió cortarme las puntas y ella me dio muchos consejos ella no siempre trata del cabello natural el salón de ella no es de cabello natural es muy difícil encontrar salones de cabello natural aquí en miami donde yo vivo pero por lo menos ella ya me conocía desde pequeña y entonces ella sabía en lo que yo ando y me ayudó muchísimo me dio muchos consejos el consejo que ella me dijo fue que yo tenía el cabello muy seco y en la cual yo estaba perdiendo mucho pelo y es verdad ella tenía toda la razón entonces me puse a investigar nosotros tenemos un cambio drástico verdad como es un estrés o cosas así podemos perder mucho el cabello pero eso ya lo sabemos el estrés es fundamental en pérdida de cabello ya si eso es normal en ti pues eso se puede tratar es una cosa que no es duradero puede ser temporal pero hay personas que si pierden pelo por por medicamentos o tratamientos y cosas así verdad o también por herencia entonces pues ya eso ya es diferente pero si tú estás presentando lo mismo que tú estás viendo que tu cabello se está cayendo mucho te voy a dar este muy importante que yo creo que usted debe saber tienes que sacar tiempo para tu pelo y como ustedes dicen pero no tengo tiempo tengo que lavar cocinar cuidar de mi esposo cuidar de mis hijos estoy trabajando en casa tengo muchas cosas que hacer no hay que sacar un tiempecito para para uno también porque porque el cabello de uno es muy importante todo se refleja en nuestro cabello entonces si nosotros maltratamos y no nos cuidamos nos dejamos y no descuidamos pues todo se va a reflejar en nuestro cabello cabello se va a maltratar muchísimo se va a caer y ya entonces perdimos mucho si tú eres la persona que usan muchas pelucas y muchas extensiones y tú ves que también está tu pelo se está cayendo muchísimo darle una pausa ponte un pausa por un mes o cosas así deja que tú que con tu cabello respira un poquito pone todos los tratamientos de échar de todos tus productos y cosas así que es muy importante para que tu cabello esté hidratado durante la semana completa como yo puedo tratar mi cabello para perder eso es aplicándote sábila todos los días con un spray bar que ustedes lo han visto en mis vídeos anteriores échate eso todas las mañanas después aplícate living o acondicionador que yo normalmente uso el bio 5 8 verdad y eso es muy importante ahora si tú tienes que cambiar la línea de productos como tuve que hacer hace hace en esta misma en estos mismos en este mismo año tuve que cambiar la línea completa de productos tuve que hacerlo para tratar cosas nuevas venda eso también puede crear un poquito de estrés en tu cabello pero el el cabello se va adaptando y eso es muy importante entonces yo pienso que hidratación y humertar el cabello es muy importante aplicar de tus aceites es muy importante evitar completamente dormir con con tu almohada de algodón comparte una una tela satinada que eso te va a ayudar muchísimo entonces esos son mis consejos del día de hoy espero que de verdad esto pueda ser para una ayuda gran ayuda para ustedes porque eso me pasó a mí y de verdad que tuve que tomar una medida drástica tuve que coger y ponerme muchos productos durante esta semana ahora durante todos estos días he estado durante todos estos días he estado aplicándome mucho productos verdad y he estado haciendo todo lo que tenga que hacer para tener mi cabello saludable porque es muy importante tener el cabello saludable entonces ustedes pueden ver que mi cabello está cortito pero está bello está este se ve saludable se ve más bonito verdad no está tan corto como digamos que cuando se seca pues tú sabes sin coger pero mira les voy a enseñar más o menos por donde ella me lo cortó mira esta es la parte de abajo y aquí verás más o menos por donde fue que me lo dejó mira ve yo lo tenía más o menos por aquí pero ya me cortó eso y esas son puntas que lo que tenía eran puntas no era que me hizo un corte así eso eran puntas nada más entonces ver el cabello me lo dejó por ahí y me siento contenta por eso porque pude hacérmelo entonces la razón por la que no me lo hice yo fue porque no tenía tiempo entonces dije bueno mejor voy a ir a un profesional y voy a recortarme las puntas y me lo hizo y fue un excelente trabajo ahora mi cabello está cortico pero no importa porque eso quiere decir que van a venir muchos vídeos voy a tratar más productos para ver cuál me gusta más hasta ahora estoy probando el cantú compré otro producto de la línea de cantú para ver qué me ayuda o no entonces vamos a ver más adelante estos vídeos que vienen pronto es verdad y entonces bueno esto es lo mis consejos de hoy siempre trata de levantarte en la mañanita aplícate tu acertico aplícate tu agüita de sábila también aplícate un living que eso es muy importante ahora si tú haces el lock method el lock method viene siendo la l viene siendo living después viene el aceite ¿verdad? que es la O, oil, aceite y después viene la crema y eso es eso te va a ayudar a durar durante el día y tú lo aplicas y tú te lo haces eso durante toda la semana dependiendo si tu cabello está muy lacio pues tú te lo pones más o menos si tu cabello no se no se pone muy seco siempre ¿verdad? no tienes que hacerlo todos los días pero si tú ves que todos los días tu cabello está seco trata ese método porque eso te va a ayudar un montón mi gente así que no hagas ese error que yo hice que yo cometí durante estos meses atrás ¿verdad? porque estaba un poquito estresada no sabía lo que iba a pasar estaba trabajando en casa ¿qué hago? ¿qué está pasando? y cosas así y entonces mi cabello se reflejó todo lo malo se reflejó en mi cabello esto lo quería compartir con ustedes porque quiero de verdad que ustedes cojan como una este video como una inspiración para que pueda surgir cambios en su vida ¿ok? y si tienen alguna pregunta déjenme en los comentarios abajo comenta a ver si te gustó este video o no si te gustó déjenme saber en la cajita de abajo y espero ver tus comentarios y todos los links se los voy a dejar abajo y no deje de pasar por mi otro canal donde comparto manualidades bueno hasta luego y espero verlos en el próximo video chao